Un nuevo video para el canal Y vamos a intentar A querer un nuevo Partidazo de los escuadrones A ponerlo por lo menos Antes de no ser partidazo Bueno Ya hemos llegado a los 60 subs Y doy Eh Mandadme solicitud Y yo aceptaré a 5 personas Por los comentarios ponerme Si habéis escrito Y yo habéis dejado el like Y esperad un segundo Vale gente A ver Una cosa aquí No Vale Me queda poca batería así que Esperad un segundo Vale, ahora vuelvo Ya estoy Voy a ponerle a cargar el mando Que no quiero que se me arrastre la batería Y porque no acepto mucho tiempo Si subís vídeos Pero es que está con los estudios Y todo eso Y no he podido Hacer una sola vez Bueno Vale Vale En dos días o así Haré Bastante Espero que bastante Directo Yo creo En dos días Tres días Yo creo que se va a venir Se va a venir Mucho directo Bueno, también ¿Verdad? Que hemos llegado A los 63 subs 63 Para que veáis ¿Eh? Yo pensaba Que iba a ser Yo no pensaba Que iba a ser Un canal Con Bueno, no son Muchísimos subs Pero son muchos Y yo pensé Que no iba a tener Tanto en el canal Pero que Últimamente Está editando Mucho Pero con mucho apoyo Bueno, también Os podéis suscribir Al canal de un amigo Que se llama Ripi Barra baja Gamer Bueno, pero en verdad ¿No? Ahí os saldrá ¿Eh? ¿Cómo se decía esto? Ahí os saldrá Secret Barra baja Dari Pues ese ¿Vale? Es ese Secret Barra baja Dari Pero tienen que buscar Ripi Barra baja Gamer Se puede suscribir Si llega No me está Ahí No me está Ahí Que si llega Muchos subs Es un buen amigo Sube buen contenido Que pasa raya Que me gusta Lo que sube Y hace muchos directos Aquí Uy Lo que me ha tocado Uy Lo que me ha tocado Mira todavía La primera partida Que juego Es de que salió La actualización Y mira Mucha No me estoy haciendo Clicks Pero mirad Esto Hace Hace días Que no juego No juego Esto Ni se Yo Para qué se utiliza Pero creo Que Que se utiliza Para Para Que se te cura Es, creo Creo que esto es este culo Esto es un solo broso de cuate Eh, mira que es la primera del día Me ha dejado aquí a la herida Y el otro Y me mata un squad nomás No, 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 no No me gusta la nueva arma Me está sirviendo una buena partida No, no es que no son muchas Pero está bien Unos cuatro También es verdad que Me he matado a tres que iban en blanco Menos uno que iba a doscientos Todos iban en blanco Tengo un espectador Vale Y si supero mi récord de kills Pondré algo Bueno, mi base de pan No se da igual Si este vídeo llega A Cinco likes Mira que son poquitos No Si este vídeo llega A cinco likes Que estamos a 63 en el canal Si llega a cinco Subo un vídeo Intentando Hacer mi récord de kills Intentando No he dicho que me va a tener Me estoy echando alguna partida Y porque está Aquí tu compa No te crees que me voy a ir Bueno, tus compas Es que mira que soy tonto Que hasta le disparo Tío, ¿qué ha pasado? Que no es una patrilla No Si, si Bueno, bueno Me voy a echar otra Vale Y también me podéis mandar Felicitud Me llamo Satero Pequillo Juan Me voy a echar otra Esta me voy a echar en trío Ojalá que el bikin me dé en privada Este es nuevo, ¿no? No es más nuevo este A lo mejor salió Un día que no estoy jugando Es que no sé por qué Tienen más espectadores Mis amigos Tienen menos suscriptores en directo Que yo con más suscriptores en directo Ya sé que es muy raro Pero bueno Vean cuántos subs tiene mi amigo Mira Y también tema que Ojalá que lleguemos A los 65 subs A ver cuántos tengo Vean que tal vez el sonido Y los subs 63 Vale Y mi amigo 22 Pues tienen que llegar a los 25 Mi amigo Mira El video del setup Tiene 6 likes Ya Lo subió El tercero Vale Me he hecho otro En el sitio de comercio Y ya Corto el video También os podéis suscribir Y dejar un like Que os agradece Un montón Y pues Antes no sabía hacer Muy bien los videos Pero ahora Así que se me jodó Ahora se hace El video mejor Y todo eso Y Creo que hice un video De 4 segundos No sé si fui yo O mi hermano En este canal Hubo un video De No No Venga Voy a cortar este video Y voy Bueno No sé si